bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de dead island así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos el capítulo anterior veamos en las misiones que tenemos ahorita ya solo tengo black hawk derribado y estas que son recurrentes tengo que ir a ver dónde es eso los restos del helicóptero hasta aquí hasta aquí es voy a ir primero acá para ver qué es lo que quiere este cuate a todos modos y no muy abrite ahí bien y cositas no que le está durmiendo vámonos no es de este lado a ver qué es lo que quiera aquel uno dale creo que no qué pasó a esto a ver mister hola harlan si puedes con fuego un poco malta con el gasolín que me trajo puedes tomar un poco de esos bastantes en una vez todo lo que necesito son botellas y si hay whisky en ellos eso es aún mejor ok lleva tres botellas de alcohol a harlan dificultad fácil ta 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 bueno creo que tengo hasta encima creo yo creo que hasta las tengo ya ya yo solo necesito un par de botellas ok trapo bueno dejemos ahí a la uh habilidad nivel requerido 20 uy madres a ver aquí que hay el baño cierra circular a ver el mapita entonces aquí ya terminamos con este mesa de trabajo ya me puede dar cuestiones a ver no tengo alguna otra cosa no no es solo esto muerte por tragos jejeje ahí está bueno nos vamos entonces nos vemos harlan te cuidas este para acá dale ahora ahí del otro lado del otro lado a ver vámonos para allá este lo acabas de aparecer ahorita aquí te cuento a ver nunca he destruido un carro aquí en estos o un vehículo ahora me dice daño yo no sé a ver voy 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 abrenme a ver a ver quiero ver esto para comer aquí no hay nada aquí voy a tener que ir adentro ok 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 listo va entonces tengo que irme hasta allá por aquí a ver no corras mucho porque si no demon beach demon beach aquí es donde no puedo entrar la vez pasada no y sigo sin poder entrar creo yo si a ver hay alguien por aquí ahí ahí ya wow 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 joder va a tocar contra todos esos que joder No tengo nada para tirarle, ah Voy a tirarle este tal vez Boomerang, si What? Joder Me tiró por un tubo este, ah A ver, tú no me confío Confío en estos cabrones, ah Ahora Joder Es un cuate, ah Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolai, como pueden ver este helicóptero de mierda de mierda que se supone que me fuera de esta isla de mierda, se rompió. Figures, no era rusia, tenemos que salir de aquí, mis amigos, pronto este lugar estará agotando con esas cosas, antes de que se rompimos, vi un búnker por la beca, una vez dentro, sería un gran lugar para nos esconder, muy defensivo, infelizmente, está surrounded por esos infecciosos, si pudieras ir al búnker, te garantizo que te irá fuera de esta isla de mierda de mierda. Ok Cuidate vos, que tengo que ver, que tenés aquí ¿Tienes algo bueno aquí? Hmm 195 Y aquí no tenés nada más Dale, el helicóptero ahí, ah A ver Me voy con el machere No fue mister Ajá Ahí está, va a decir, me los acabo de tronar aquí, ah Ven Ven Vengan cabrones No tengo como quemarlos, ah Y eso es lo que estás esperando A ver, me los voy a llevar para allá, ah A ver, me los voy a llevar para allá, ah Venga pues Ahora, démosle a este ¿De dónde vas cabroncete? Ahí vas Ahí vas Hola tú Ahí vas Buenísimo, dale Bueno, descabechado ahí Veníte pues Pues si no me ayudas, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo crees? Me voy a llevar esto Me puede servir bien, bien, ah Joder, la madre Uy, se fue Bien Viene más Viene más, viene más Cabrón Ahí vas O de tu pinfloy Ya vas en rojo cabrón A ver, déjame ir el primerito, ah Ahí se cae Acuérdate Nicolai Ah, ahora sí está abierto, qué, qué, qué bonito Qué bonito, ahora sí está abierto A ver, ¿qué tienes aquí? Nada bueno Bien Identificación 07 Va, aquí estás Espacito, mis amigos Espacito Machete Ahí Aquí me voy Joder Joder No, 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 no No, no, no No, no, no Ya Joder Una agüita 143 Nada No hay nada más Vámonos Vámonos De regreso Ah, mis amigos Hola Normalmente Hubiera llamar a mis compañeros justo después del crash para hacerme a mí dentro de algunas horas pero mi teléfono también fue, infelizmente, destruido Uh-huh Necesito que vayas a la ciudad encontrar mi restaurante Café Kiev y le diga a Sergey para darte un satélite Joder Le traje a mí y estaré fuera de esta isla de mierda en ningún tiempo ¿Interesado? Puede, sí Disculpa, muy difícil, dice Consigue un teléfono por satélite de Sergey en el restaurante de Nikolai Listo Buena 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 Le dame este reino Él sabrá que viste de mí Ahora Vá Ok Me dio un anillo A ver Subámosle aquí Y hay cositas 137 no me hacen nada Y este ya lo puedo Creo que... No, no lo puedo No lo puedo No lo puedo Bueno, bajémonos Vámonos con Sinamoy Pero quiero ver por dónde me puedo ir aquí, eh Aquí no está ¿Dónde es donde puedo viajar? Aquí Viaje rápido, aquí está, aquí está Tranquilo, ya voy a ir Bunker 2 Paro Torre Sala... Yo creo que es en el... La Torre de Socorro, ah Ok, vamos a hablar con Sinamoy Sinamoy Dame esto El vago de la tristeza, ya Dillete Dillete Sinamoy Mod Electrochoque Uh... Un camión muy potente Pero tenemos que convertirlo en un tanque Ajá Sí ¿Va y qué? Dice Dice Ve a... A un mecánico para reforzar el camión A ver, ve a un mecánico entonces con el bendito camión Con el bendito camión Entonces arreglemos las cositas aquí Este A ver... ¿Puedo crear algo? Modo electrochoque Pues, vamos a ver Ok Ok Se lo puedo poner A este machete casero dañino Sé que me acaban de dar si no estoy mal Este es el machete casero débil Creo que se lo voy a poner a este, ¿no? Dice, ¿seguro que quieres en modo electrochoque usando machete? Sí A ver A ver Reparar Uhhh 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 A ver Nada Bueno, si la moja hable, ¿eh? Quito el de aquí y tengo que ir a dónde? Pam, 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 pam En misiones A ver... Vagón de la tristeza Mapa Aquí Voy con el mecánico para reposar el camión Pero, ¿dónde? Pam, pam, pam Pam No me dice nada Voy a que ir con el vehículo entonces A ver, vehículo Vamos por el vehículo Este aquí Ok ¿Y ahora pa' dónde? Ahora pa' dónde? Destino, destino... aquí Ok ¿Por qué me cambié? No sé A ver, vamos pues Ábrame ahí Vamos a llevar al camioncete este Para que lo Para que lo compongan, ¿no? Y así, bueno, no para que lo compongan Para que lo mejoren Mordito Aquí Joder ¿Cuándo el vehículo, dice? Bueno, espérense que aquí Los voy a tronar estos aquí Joder Vénganse cabrones Vení acá Están adentro, creo yo Posiblemente que sí están adentro Me falta uno Va Va, por fin se salió Voy, 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 voy Ay, decía yo Hola ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién otro está vivo en esta isla? Sí No pueden ayudar con lo que son Están enfermos en la cabeza Me mostré una compasión Me quedé ¿Te mordieron? Sí, por favor A ver, sale taller Sobrevive Sobrevive más fuerte De eso Deje taller Mientras Ok Sí Tendría que estar abajo, creo yo Ahí te fuiste Uy, me subo Por poco Cabrones Hijos de la Vale, cabrón Vénganse por acá Hijo de la Ahora Mantente el auto para que me... Ok Su trabajo Ok, 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 ok Necesito curarme Y no sé dónde hay Dónde para curarse aquí A ver Vaya Habla con el mecánico Adentro ¿Ya? ¡Uh! ¡Señor! Dame esto Ah, sí lo mordieron ahí, ¿eh? A ver, ahorita voy a hablar contigo Vamos a ver Botiquín mediano Perfecto ¿Tienes algo más para curar? Sí Listo aquí Listo A ver A ver, aquí ¿Qué tenés? Cuchillo Ok De 200 y pico A ver Bueno, aquí puedo agarrar este Y este 231 Quito este Ah, todavía lo puedo agarrar Ok No hay para nada Aquí no hay nada Qué bueno quedó, ¿eh? Qué bueno quedó A ver Buenísimo, ¿eh? A ver Con esto bastará Ok Qué buena Qué buena quedó, ¿eh? Hey Hay una otra cosa Mi hija no puede quedarse aquí ¿Qué? Oh A pronto no estaré en mi mente No quiero asustar No hay una otra cosa To the lifeguard He can't protect her Not like you can I want you to take her Uh Sorry, bubba No way Hey Is this what you need? And give me what I need What are you saying, dad? I'm not going anywhere No, honey Listen to me You have to, honey There's nothing for you here now I'm not leaving you Look, look at me Look at me I love you And this is how I want you to remember me Promise me you'll take care of her She'll come with us Dad, no Dad Go on now And don't you lose hope Live your life I love you Not bad Pues bueno, ok En la carretera Eh, ¿y qué se me hizo el cuate? Alright Now you're ready Go get what we need But stay safe Don't take any stupid chances You die out there And our last chance to survive Dies with you Okay Um Mom always wanted to come back here But She never got the chance We settled here After her death The island helped him forget And He poured his heart and soul into it This is where my heart is too So If we're supposed to help someone Let's just do it Well, me parece Sale de centro turístico Para buscar comida Medicinas y armas Recoge Jean Y conduce al túnel de la ciudad Yes All set Let's go I say we check out the church first Anyone still alive Would probably go there There, I would Va Sal de centro turístico Okay Um There Uhhh Tengo balitas Ya, otra vez Okay Este Bueno Creo que Tengo que irme con el vehículo este A ver Estamos acá Y deberemos irnos A ver Misiones Carretera No hay nada más Va, completadas todas Carretera Esta Mapa A ver Dice Hazle al centro turístico A buscar comida Y medicinas Si tenemos que ir Centro turístico Más de que tengo que regresar Acá No Bueno Proteger a esta persona A la iglesia Y donde Jogota está la iglesia No sé Donde está la iglesia Seguro que ahorita Que me suba Me va a decir A donde tenemos que ir Así que Bueno Vamos a dejar Este capítulo aquí Espero les haya gustado Por favor Comente Denle un buen like Compártanlo En sus redes sociales Ya saben que el compartirlo Pues es gratis Y así ayuda Que siga creciendo Este es su canal No se les olvide Darles suscribirse Denle en la campanita Para que les avise De los videos Que estamos subiendo Y pues bueno Tenemos que irnos Con esta persona Con esta jean A buscar comida Y cosas Así que No me queda más Decirles Que espero les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos 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 Gracias por ver el video.